Transistando a nuestro último blog, que lo hacemos con Miriam Carabajal, una conocida de la casa, pero además artista, escritora, polifacética. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Juan? Bien. Me encanta venir y recibir esos rótulos. Claro, te los sos. Porque creo que en ningún otro lado los recibiría, pero agradezco. Sos historiadora. No, no, no. Ahí no te lo voy a aceptar. No, no, no. Bueno, por lo menos indagás en la historia de... Sí, las periferias de los chismes. De los chismes. Ahí está. Bueno, podría ser eso. Chismosa, además. Claro. Una cuentera. Una cuentera. Ahí está. Presentaron el mismo grupo... Los tuertos y cuenteros. Los tuertos y cuenteros presentaron el nuevo espectáculo en el Teatro Malandra, historias de indios. El tuerto y cuenteros es el... El ciclo. El ciclo. Y la compañía del Teatro Tuerto, los que somos. Y, bueno, teníamos que hablar de eso porque hay una nueva función ya. La función de estreno fue... 21 de septiembre. 21 de septiembre. Y ahora va... 20, 21. ...11 y 12 de octubre. 12 de octubre para... Sí. Sí, en esa alegoría. Vamos por el... Este... Estas nuevas funciones en este... Dentro del ciclo de tuertos y cuenteros, este espectáculo, así como hicimos historias de barcos, hablando de inmigrantes, hablamos de historias de indios. Indios, indias y la corrección política que demanda si son indios o aborígenes, pueblos originarios, pero elegimos pensar que así como se dice, se tiene que seguir diciendo. Por lo menos el rescate nuestro, como es en el tema de lo que se dice, de lo que trasciende en el tiempo, de cómo se habla, en los registros de la memoria, levantamos ese título un tanto simple, pero que a todos creo que nos da cuenta de qué vamos a hablar. Y en este caso, nos vamos a la época de la fundación de Venado Tuerto y unos años antes también. Nos vamos a esta pampa, a cómo era la pampa antes que llegaran los pioneros, los fundadores, si había alguien, si no había, quienes estaban, quienes quedaron, algún que otro dato de color, diría yo, que aparece y que hemos descubierto en la historia de Venado Tuerto, que a mí fundamentalmente me encanta, digo este dato en particular, que no te lo voy a revelar, pero que me pareció un hallazgo dentro de la historia en la ciudad, porque da cuenta fundamentalmente de los olvidos, de las cosas que no sabemos, que desconocemos y que obviamente no hemos podido rescatar. Hacemos toda una primer parte donde hablamos de esta pampa, de cómo era la pampa 1850, 60, 80, y después entramos ya en historias que circulan o circundan la plaza. La plaza, esta plaza San Martín, aquella plaza, con otro nombre, historias que van circulando alrededor y que tienen que ver, todas de alguna manera emparentadas, con indios e indias. ¿Y por qué toman la plaza San Martín? Tomamos la plaza porque viste que cada vez que planteamos un espectáculo, nosotros tenemos dos necesidades, una es que esas historias circulen, que se las apropien, y las otras, viste, que pedimos siempre que el público vuelva por esos lugares desde donde nosotros contamos las historias, porque seguramente se van a resignificar. Entonces, siempre la necesidad es, cuando tenemos una historia, es ubicarla, localizarla en un espacio físico muy concreto de la ciudad. En este caso, se dio la particularidad y también después fuimos desechando historias y tomando historias para que todas fueran circulares a la plaza. Pero tomamos eso, porque tomamos un punto de partida, como el punto más alto, la plaza del pueblo de Cazay, y arrancamos desde ahí. También aparece un pintor en este espectáculo, en este caso Merola. Exactamente, por varios motivos. Uno, porque pensamos que el texto también requería en algún punto de una apoyatura. Nosotros trabajamos mucho en este texto la necesidad de evocar. Esto de si nosotros generalmente hacemos esta evocación de algún ausente para traerlo a la memoria o de la memoria, decimos. Y en este caso pensábamos que podíamos evocar a un pintor para intentar pintar distinto la pampa a la que seguramente nuestro propio recuerdo o nuestra propia evocación la trae. Queríamos un poco de colores. Y, bueno, lo invitamos a Alejandro Merola, que también en esta idea de que la Compañía del Teatro Tuarto tiene que abrir a distintas expresiones artísticas, precisamente como, bueno, te acordás que salimos seleccionados en el espacio Santa Fecina, en Cena Santa Fecina, que eso nos dio una asignación estímulo. Y, bueno, la compañía, en dinero, digo, dineraria, la compañía lo que decidió fue que ese dinero, digamos, pudiéramos, iba a decir derramarlo, me acuerdo de la teoría del derrame y no quiero. Pudiera involucrar a otros artistas. Y entonces fue así como surge, por ejemplo, Pini Sacco, que hizo el diseño de un esténcil maravilloso con un indio que es casi que soy yo, que como es que seguramente va a aparecer en más de un tapial en Venado Tuerto. También la idea de un video promocional que involucre también a otros artistas de la ciudad en materia audiovisual, un pintor. Nos parecía que, indudablemente, ese estímulo no tiene que quedar en nosotros, sino que tiene que implicar a otra gente porque... Ya, lo desparramaron en oro, por lo menos lo invirtieron en producción, mejor producción. El subsidio... ¿Y tenés confianza, Fernando Tocalino? Absolutamente. El subsidio es para producción. Podríamos haberlo gastado únicamente, no sé, en cuestiones escenográficas, pero la idea fue tratar de involucrar otras expresiones artísticas porque sin quererlo también esos otros artistas se van involucrando y se van sintiendo este vínculo de pertenencia, no solamente con la compañía del Teatro Tuerto, sino con esta idea de contar cosas de Venado Tuerto. Y me parece que ahí también está, hay una potencia interesante que el otro se involucre y pueda tomar también desde otra disciplina este juego de contar historias de la ciudad. Está bien, muy bien. ¿Y qué diferencias y similitudes hay con la anterior puesta y esta? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen...? Desde lo... digamos, desde la recreación del ambiente, desde la escenografía, son muy parecidas, porque no te olvides que nosotros siempre vamos a trabajar esta cuestión de narración escénica con una escenografía bastante despojada, si bien en esta está la incorporación de Alejandro Merola en la misma función. Pero más o menos me parece que la disposición es la misma, la pretensión de un lugar intimista, sin micrófono... La cantidad determinada de... La cantidad de gente, el vinito de cortesía al ingresar, digamos, todo eso va siendo igual. Lo que me parece que es muy distinto, y acá por ahí, no sé si soy exactamente yo la que lo tiene que decir, pero me encantaría poder escuchar la devolución después. Me parece que en el contenido de este texto, en el que trabajamos también durante bastante tiempo, si bien en las historias de barcos era una apelación, me parece que más emotiva, porque nos identificábamos muy fácilmente con nuestros abuelos o bisabuelos que llegaron inmigrantes. La emoción circulaba más fácil porque esa identificación era más próxima, digamos, en el tiempo, en las presencias, de esto te digo, de los abuelos, bisabuelos. Hablar de... Sí, hay gente que era descendiente de las personas, estuvieron presentes en el estrés, va, en el estrés. Sí, sí, sí. En este espectáculo, como nos vamos mucho más lejos en el tiempo, nos vamos 1880, 1890, o sea, no tenemos esa cercanía, digamos, de esa proximidad para la identificación. E inclusive, cuando hablamos de indios o indias, también nos queda muy lejos la identificación. También nos cuesta mucho la identificación. Entonces, me parece que ahí el lugar de la emoción estaba un poco más... No sé si distante, pero era un recurso que no iba a salir tan fácilmente como en el otro. Y me parece que acá también hay una cuestión ideológica que queda mucho más en evidencia. En la anterior... En este, sí. En la primera, la cuestión ideológica más fuerte era, me parece, que el rescate de la memoria, la construcción de las historias que, digamos, que no trascienden a la historia oficial. Y en este, en cambio, me parece que sí hay una posición que no solamente tiene que ver con la memoria, sino también con estas historias parcializadas, con estas miradas discriminadoras, con algunas posturas inclusive desde el Estado, también que han sido arbitrarias o negadoras. Y me parece que... ¿Han sido, decís vos? Bueno, lo dije porque estaba hablando de la función. Estaba hablando específicamente del contenido del texto, digamos, del guión de la función. Sí, ¿no? Indudablemente. Bueno, pero quizás... Ingeniadoras y racistas somos. Bueno, imagínate que... Todos los argentinos. Sí, bueno. Por eso, esta apelación a contar estas historias tiene que ver con esto, con hasta dónde nos conmueve o nos identifica o nos... Digamos, o tenemos cierta reticencia a esa identificación. Y aún, por eso decía, incorporando algunas posturas del Estado en esas conductas. Por eso me parece que tiene otra densidad. Está bien. Intentamos igualmente hacerlo entretenido y lindo, pero digo, me parece que en el sustrato tiene otra densidad. Ah, sí, está bien. Los que colaboraron en el rescate histórico, digamos, en el trabajo histórico, fueron, por supuesto, Claudio Oliva, vos. Sí, hacemos... Con Claudio trabajamos el texto durante prácticamente todo este año, desde marzo hasta ahora. El texto y la dramaturgia. Digamos que su... Que es lo que él como director es lo que plantea. Y después, bueno, la colaboración inestimable de Fernanda Tocalino en la producción. Toto Lescano, que desea, viene a hacer la técnica el día de la función. Pobre. El tema es trabajo. No, no digas eso. Por favor. Pero sí nos aguanta a Oliva y a mí prácticamente todas las noches, la semana. Es un tema aparte. Y a veces hasta cocina. A veces hasta cocina. Nos cocina. Bueno. Para ir terminando este tema, porque después quiero aprovecharte un ratito antes. Tenemos un poquito de tiempo. ¿Perdondeando? No está pautado ningún otro tema, pero no sé. Sí. Quisiera que nos... Teatro Malandra, Colón, 781, 11 y 12 de octubre. Sí. Historias de indios, de tuertos y cuanteros. Fíjate vos, 12 de octubre, calle Colón, vamos a hablar de indios. Uh, bárbaro, estupendo. Genial, ahí está. Maravilloso. Te decía rápidamente, ¿subiste a tu Facebook? Sí. Los cinco años de la famosa teta de... La no teta. La no teta de Miriam. ¿Te acuerdas que alguna vez lo habíamos traído al programa? Sí, sí, sí. Hablamos bastante. A ver, ¿qué te recuerda? Mirá. ¿Qué le dirías hoy al televidente, al que nos ve? Mirá. ¿Qué te pasó? ¿Cómo viviste? ¿Cómo lo vivís? ¿Qué hacés con eso? Con esas dos tetas que se te fueron. No te voy a contar tampoco. Bueno. Pero escuchame una cosa. Vos sabés que me das pie para una hilación, un hilván que venía pensando hace unos días. Primera semana de octubre, este octubre supuestamente rosa, del que hablan las campañas de concientización y sensibilización del cáncer de mamas. Primera semana de octubre fue cuando yo hice mi primera mastectomía. Sí. La primera. Y obviamente lo que decía en ese posteo era que, fíjate vos cómo se fue diluyendo en el tiempo, digamos que sin dejar de militar y esa u otras cuestiones, pero indudablemente eso quedó un poco al costado. Si bien en algún momento para mí fue vertebral, tomar esa posta y sacar aquellas fotos un tanto osadas y exponerlas y trabajar. Sí, pero antes había empezado a militarlo. Y había empezado a trabajar, claro, desde la palabra. Hace como dos, por lo menos dos años. Dos años antes, exactamente. Fue inmediato, inmediatamente que te operaste fue empezar a trabajar. Empezar a trabajar. Bueno. Por lo menos acá, Daniela. Sí, 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 tal cual. Y te digo, el Ilvan que sin darme cuenta hice estos días fue, vos sabés que desde el principio de mi diagnóstico y en ese tiempo, yo siempre sí hincapié que había que hablarlo, que había que decirlo, que había que ponerlo en palabras, que era la forma en que seguramente entre mujeres podíamos pedirnos estos de hacernos los controles, que el tocate antes que te toque está bien, pero hay que hacerse los controles porque a veces cuando lo tocas ya está esa dureza. Bueno. Y que había que hablar. Siempre mi planteo era que había que hablar. Indudablemente la relación que marcó con la palabra la enfermedad, a veces pienso que es la misma relación que hoy me trae a este lugar de cuentera y narradora, eligiendo palabras para contar otras historias, otras cuestiones también dolorosas a veces, de la mejor manera. Yo traté de abordar el tema de la enfermedad desde un lugar pretendidamente literario, pretendidamente artístico, desde la fotografía, sabiendo que probablemente el arte es el único lugar donde se puede exorcizar los dolores o al menos donde la mirada al dolor se hace más tolerable. Entonces, sin darme cuenta, sin darme cuenta o quizás, no sé, termino en este otro lugar, también utilizando la palabra para decir otras verdades o por lo menos las verdades que yo elijo contar. O por lo menos las verdades que yo elijo contar. Claro. También desde una mirada pretenciosamente artística. Sí. Desde un lugar y del otro es lo mismo. Hay que estar atentos, hay que mirar, hay que hablar. Y me parece que tanto en ese lugar como en el otro, la idea es que no hay que negarse a lo que nos pasa. Claro. Desde un lugar individual con una enfermedad a un lugar histórico y colectivo, digamos. Está bien. De cualquier manera, digamos, la cuestión del cáncer... No lo nombramos, mira vos. Cáncer de mamas. Por eso. Exacto. La cuestión del cáncer, que habíamos dicho, que era una cuestión de nombrarlo permanentemente, nombrarlo tal cual es, cáncer. Sí, sí, porque hay que aflojar esa palabra. Claro. Lo vamos a seguir charlando. Sí, hay que sacarle el contenido de sentencia de muerte, hay que saber... Sí, hay que hablarlo. Sabemos todo que puede llegar a terminar siendo una enfermedad crónica, como cualquiera. Tal cual, especialmente el cáncer de mamas, donde tenemos una posibilidad de sobrevida. El cáncer hoy tiene una sobrevida muy larga. Sí, detectado a tiempo y, bueno, también ahí hablamos también de los recursos y las diferencias y las desigualdades. Totalmente. Bueno, mucho para hablar. Por eso digo, el compromiso es que sigamos haciéndolo. Como siempre, como siempre. Bueno, bueno. Muchas gracias. De nada, Juan. Gracias a vos. Siempre es un espacio re lindo este para compartir. Para nosotros es un gusto tenerte. Bien. Nos vamos. Será hasta el próximo jueves. Chau.